Hola, gente de YouTube. Estamos acá de regreso en Resident Evil 2 Remake. Vamos a continuar nuestra aventura. Estamos aquí con Ada Wonk. Bueno, solo ella. No ha dicho su apellido. Estamos acá con Ada. Vamos a continuar nuestra aventura. Estamos buscando a Annette Birkin. Y pues nada, vamos para allá. Pues muy buen Tino no tiene ninguna de las dos, eh. No me esperaba eso de un científico. Leon. Olvete de mí. Solo ir. Parla antes de que ella se salga. Ok, mi pana Leon quedó. Estoy justo fuera de la asociación. En busca de un net. No está en ella. Debe ser en el nest. Una vez que esté en la mano, me llamaré a la extracción. Ok. Puedes correr, Annette. Pero no puedes esconder. Bueno, esto nos hace pensar que Ada no tiene las mejores intenciones. Bueno, tiene sentido que juguemos una parte con Ada, ¿sabes? Es como si en la campaña de Claire jugamos con Cherry. Pues en la campaña de Leon vamos a jugar con Ada. Visualizador EMF. ¿Qué es esta wea? Usa el visualizador para rastrear cableado y hackear equipo electrónico. Apuntar. Ok. ¿Cómo se supone que funciona esto? ¿Qué dice acá? Un dispositivo capaz de detectar y proyectar campos electromagnéticos que también permite controlar algunos dispositivos electrónicos. No sé qué tan verídico sea eso. No sé. No me acaba de convencer. Pero bueno. Ok. ¿Y esto qué? ¿Qué pasa si lo cambiamos? ¿Qué es esta wea? Inspección septiembre semana 1. Ya hice una petición la semana pasada, pero hace falta un recambio para la pulsera cuanto antes. Necesitamos una para poder acceder a ciertas zonas de la instalación principal. En otras palabras, mi equipo y yo no podemos ir donde necesitamos para hacer nuestro trabajo. Así que no quiero que nadie nos acuse de escaquearnos. ¿Tú eres el que solicitó la pulsera, hermano? ¿No la tienes por ahí? Usamos esta wea. No se puede. No hay corriente. Pero se rastrea con esto. GG. Sí, papu. Ok. Vamos para allá. Seguimos rastreando cables. Así. Por acá. Aquí cae un zombie. ¿Qué tenemos que hacer? Ah. Ok. Ahí está. Entonces vamos a necesitar pelear contra este pana. ¡No! Ok. ¡Vámonos! ¡No te muevas! Siempre ha sido buena en correr. Uy, no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Oh! ¡Hola! Creí que usted había muerto. No se dañó ni tu gabardina. ¡Madre mía! ¡Nos vemos! A ver. Inspección septiembre, semana 2. Con la nueva pulsera que acaba de llegar, por fin hemos empezado a evaluar el área de demolición. En cuanto al informe del otro día sobre la incineradora, no es nada. Probablemente algún resto de basura grande. Le echaré un vistazo yo mismo cuando termine el informe. No me digas que tengo que ir allá. Ah, sí quedo acá. ¿Cómo te quedas en un incinerador atrapado? ¡Oh! Ok, ok. Esto un poco kármico, pero bueno. ¡Bravo! Voy a quemarme de tu vida ahora. Nunca vas a tener tus manos malditas en el G. No soy el único después. Lo has entendido. Y no morirás sola. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, pero bueno, ya tenemos la pulsera. Sí, la verdad yo tampoco regresaría, ¿no? ¿Hackeable? No. ¡Oh! Que nos han pillado. ¡No! ¡Con este juego de gato y maíz! ¡El juego está terminado! ¡Te perdiste! ¡Te perdiste! Tommy, ¿estás tu marido? ¿O te mataste así para que puedas tomar crédito por G? Interesante teoría. Si no te cooperes, te voy a obtener una prueba de la nesta. En el cuerpo de mi muerto. ¡Ah, bueno! Bueno, está casi muerto, no sé. Recibió una bala. Quedo tétanos a tope, infección, necrosis. Esa pierna no va a aguantar mucho. No, esa pierna ya está condenada. ¿Ada? ¡Ah, maldita! Bueno. Pirateo completado. ¿Ada? ¿Dónde estás? ¿Viste cómo se rompió? Y uno. Voy a pensar que eso fue sarcasmo, porque si no, Leon, tienes problemas. ¿Qué es esto? Entonces estamos por donde pasó Claire, pero en sentido contrario, ¿no? Como que se parece a lo que hicimos con Claire. Lo tragaste, Leon, guácula. Pásale, pásale, pásale. Aquí estaba Ned, ¿no? Aquí presionó la woman, ¿no? Presionó este botón rojo de aquí. Y esa cosa se golpeó ahí. Y Ada... Pues bajemos, pues bajemos entonces. A esta parte, pues sí, fue con Claire igual, ¿no? Esto ya pasamos por acá, pasamos acá. Aquí vimos una cinemática de Sherry ahí toda enferma. Dicimos, aguanta Sherry. Por eso supongo que aquí va a ser Ada. No me gusta el sonido de eso. Vamos. Ada. Oh, mira, la torre está cerca del caballo, pero no en cara a la reina. El rey no está al lado de la reina, pero en cara al caballo. Justo al final y el caballo no obedece a su marca. Estas notas... Nota de Claire, ojo, ojo. Leon. He tenido que dar un rodeo para ayudar a una niña que he encontrado. Si no la salvo, no quiero ni pensar lo que ocurriría. Sigue tú, ya casi estarás fuera de la ciudad. No te preocupes por mí, lo conseguiré, lo prometo. Izquierda 2, derecha 12, izquierda 8. Sí, ¿qué es esto? Un trozo de madera. Es para la escopeta, ¿no? Sí. Uff, ya se ve como una escopeta clásica de cazador, ¿no? Ya, la clásica de Leon del Resident 4. Vámonos. La vez pasada con Claire, pues sí matamos a los G, pero no sé si con Leon sea de igual de factible. Sus armas no son precisamente poderosas. O sea, solo tiene dos, la pistola y esto, pero... Ok, vamos a tener que aplicar la truquilla. Mira esto. Levanta y pasamos por acá. No, no, no. Ahí está. Este igual a la jugadinha, jugadinha. No vemos, no vemos. No era por acá. Este no puede... ¡Ah, un zombie! No. No. Cómete esto. Ok. Bueno. Salió mejor de lo que esperaba, la verdad. La verdad. Eso salió bien. Ya, el regreso, el regreso... Ojo. ¿Qué es eso? No sé qué es. Ok. Bueno, este puzzle ya nos lo sabemos, ¿no? Ah. ¡Ay, son dos! ¡No! ¡No! ¡Y me mordió! ¿What? ¿Qué es eso? ¡Lanzallamas! ¡Ojo! Cuando más tiempo acerques el fuego del enemigo, más bien más. ¡Ojo! ¡Ojo! Hora de irnos a casa. La cosa está en que podemos volver. Considerando que dejamos a todos vivos por allá. ¡Ah! Me espantó. Sube, sube. Ok. Bien. Y sigue corriendo, Leon. Sigue corriendo. ¡Ah! ¡No! ¡Me agarró! ¡No me toques! Cómete esto. Bueno, igual no... No, no, no. No nos comes, ¿sabes? Eso. ¡Adiós! ¡No vemos! ¡No vemos! Como... Bueno, salió relativamente bien. Solo nos falta una pieza, creo. Igual con esto ya nos ayuda bastante contra los G. Pero... Pero... Si vamos a ir al nest... Que imagino que así será. Creo que... ¡Oh! 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 Si vamos a ir al nest, como imagino... Pues la verdad, creo que prefiero guardarme el fuego para las plantas. Rollo de película. Hiding place. Este no lo alcanzamos a revelar la vez pasada, ¿verdad? Con Claire también estaba el rollo... No sé si estaba aquí, pero estaba en algún lado el rollo. Estaba en algún lado. Y no lo llegamos a revelar pensando que íbamos a regresar obligatoriamente a la comisaría. Y no regresamos. Por lo que esta vez yo creo que sí íbamos a revelar, ¿no? Ah, de hecho... Ajá, claro. Por aquí regresamos a la comisaría. Volvemos, hacemos un viaje rápido a la comisaría a revelar esa foto. A ver qué tiene para nosotros. Imagino... Mi teoría es que tiene el código para... O bueno, no sé, ahora que lo pienso. Yo pensaría que tiene el código para la caja fuerte. Que nos falta. Porque la vez pasada tampoco lo pudimos abrir. Pero se llama... La cosa esta se llama hiding place. Entonces... Pues no sé. Eso me hace pensar que hay otra cosa. O sea, hay un misterio por revelar en la comisaría. Entonces vamos a la comisaría rápido. A ver qué tiene para nosotros. ¿Qué es este rollo de película? Vamos a ver qué tiene para nosotros. Escawea. Escondite. Ok, es... ¿Dónde es? Son dos, ¿no? ¿No tiene una descripción o algo así? A ver. A ver. La de arriba es un escritorio. Imagino que es como de alguien de... ¿Sabes? Un jefe por ahí. Entonces puede ser la que está abajo. Donde la caja fuerte. En los stars. Y creo que son todas. No estoy seguro. Y abajo el micrófono. Quiero pensar. Esa quiero pensar. Que es donde hay un micrófono. En una sala donde nada más hay una persona tirada. Pero no sé. Me la voy a jugar a esos lugares. Y vamos a ver. Pero no sé. Vamos a guardar. A ver, a ver. Puede que sea aquí. Si me caen libros. Pero no hay cajones. De amor. Entonces probablemente sea en los stars. Y el otro. Entonces a lo mejor se dice en la sala de prensa. Esperemos que sea así. Porque otra zona con micrófono no me suena. Está mi panita Marvin. Buenas noches. Ah. Este zombie es el que nos ve desde la otra puerta. A ver si no nos hace caso. Ah, mira. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¿Qué es esto? Combustible. Tiene que haber. Oh, así, sí, 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 sí. Tiene que ser así. Caja de madera. Oh. Otra cinta, otra cinta. Esto me tiene que dar la contraseña de la caja fuerte. Pero primero vamos a examinar esto. ¿Qué es? Oh. Mira, reflex. Una pieza medida para la enigma que permite apuntar como un rayo. ¿Qué? Entonces tenemos que volver al cuarto de revelado. Pero desde acá se irá rápido, ¿no? Uf. Ok. Bastante ominosa, la verdad. Examinar. Novata estrella. ¿Qué? Novata. ¿Qué? ¿What? ¿Pero qué tenemos acá? Es Rebecca Chambers. No sabía que la RPD tenía un equipo de básquetbol. Pasa interesante. Fuertes descubrimientos. Pero, tristemente, no tenemos todavía la combinación de la caja fuerte. Ni modo. Y con eso vamos a dejar hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Se hayan entretenido. Encontramos grandes cosas. Y hemos vuelto a mejoras. Creo que fue en este episodio que encontramos esto. La super escopeta. Bueno, mejoramos ya la escopeta. Mejoramos la lightning hawk. Volvimos por fin a la comisaría a ver qué tenía ese rollito. Y encontramos otra cosa bastante interesante. Así que, bueno. Espero que les haya gustado. Se hayan divertido. No olviden darle a like, suscribirse, compartir, comentar. Síganme en las redes sociales. Abajo en la descripción están los links. Hago directos en Twitch de vez en cuando. Yo soy El Carter y nos vemos... ...en la próxima.